Una nueva exposición itinerante se inauguró el fin de semana pasado en el Museo Histórico Comunitario. En Guatapé, los peces también saltan, del artista Patricia Cárdenas Garcés, la cual vive hace más de 25 años en nuestro municipio y muestra el trabajo realizado a través del tiempo y la creatividad. En estos momentos estamos inaugurando una exposición del artista Patricia Cárdenas, vive aquí hace algunos años en Guatapé y ha hecho un proceso aquí experimentando con varias técnicas en el pueblo y la tenemos en el museo desde el 5 de noviembre hasta el 26 de noviembre. Les recuerdo que los horarios de atención en el museo son de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde, todos los días, excepto los miércoles y los jueves. También tenemos atención sábados, domingos y festivos. La artista nos cuenta un poco de qué trata su obra y se invita a la comunidad a visitar el museo y conocer las demás exposiciones que se encuentran vigentes. La técnica en realidad se trabaja la arcilla, está la fundición, o sea el bronce y hay pintura también, entonces es una fusión como de todas las técnicas. El tema en realidad es muy femenino, se apunta siempre a la alegría, a la vida y a la expansión del conocimiento también, porque en particular hay un trabajo que se llama La Escribana y es la que trabaja el lenguaje de todas las escrituras antiguas, entonces empieza por la cuniforme, el jeroglífico, está la escritura mía que es muy vegetal, también de figurativa y se termina en una especie de carta estelar, porque para allá vamos, vamos a salir de este pedacito de tierra. Además les extendemos la invitación a recorrer las otras salas del museo, que también tienen a otros artistas del municipio, tenemos una exposición de Astrid Saldarriaga, se llama La Gente del Agua, hay una exposición por parte del equipo de salud mental del pueblo, con la exposición de algunos ejercicios que se hicieron por algunos barrios de Guatapé durante todo el año, también hay una exposición que se llama Cinco Ojos en el Territorio, que es del grupo audiovisuales del Centro de Formación Artística.